Farmear la lámina metálica conductora, esta se saca en las cajas cifradas, para esto lo mejor es ir en un grupo de 4 y os turnéis para gastar los decodificadores de precisión, pero si vais en solo como es mi caso os cruzaréis con gente que está haciendo lo mismo, así que invitarles al grupo para poder abrir más cajas. Hay que ir a Vespers y son muy fáciles de encontrar y escaneando, siguiendo el pitido, y aunque no escuchéis el pitido, ir donde sabéis que está la caja porque puede que la hayan abierto y podéis recoger el recurso, para abrirla necesitáis los decodificadores y tendréis que descifrarla acertando con la tecla del ratón justo dentro de donde os marca, o en el caso del mando con R2 o L2. Al principio cuesta un poco, pero conforme lo vayáis repitiendo veréis que acertáis todas. Os dejo por aquí un mapa con todas las cajas que he encontrado, creo que no me he dejado ninguna si no os decirme en los comentarios. Una vez sabéis que no hay más cajas en el mapa porque habéis mirado los sitios y no pita cerca, saltáis cambiando la dificultad y repetís, así vais a sacar los recursos volando, y quien no tenga el mapa difícil puede saltar a Albion y volver a saltar al mismo mapa, aparecerán de nuevo igual. ¡Gracias!